El equipo de Xolos ha hecho una cantidad enorme de movimientos y se ha quedado con todos los mejores valores de Gallos Blancos. Me cuentan, y no tengo nombres, que hay jugadores de Gallos Blancos que no quieren moverse a la frontera. ¿Quiénes son? No lo sé. Me lo dijeron así. Hay jugadores que no están con ganas de ir a jugar en Xolos, pero no tengo los nombres, reitero. Lo increíble es que yo calculaba que Xolos estaba en serios problemas económicos haciendo una simple deducción. Su negocio son las apuestas, a no ser que hayan otros negocios que yo desconozco. Y las apuestas se vinieron al suelo porque no había competencia de nada. No había qué apostar en el mundo entero. Nos quedamos sin deportes. Entonces, por eso yo entendí que se deshacían de Gallos Blancos, en fin. Sin embargo, es todo lo contrario el tema porque hay mucho movimiento. Señor Polanco, ¿qué tiene usted de esto? A ver, lo del guardameta hay que aclararlo, Jorge y Caro y señor Pereira, así como los televidentes. Ayer nos quedamos con que Talavera estaba prácticamente hecho, cerrado por los números que existían. Sin embargo, las condiciones y también las peticiones económicas del jugador eran muy altas y rebasa las expectativas del club. Por lo menos con el presupuesto dedicado para el guardameta. Entonces aparece en ese escenario, porque está por cambiar de aires, Jonathan Orozco. Se da cuenta la gente de Xolos que Chivas le ha hecho una oferta. Ahora, Xolos se mete en el camino y la mejora. Y la mejora no solamente en cuanto a lo económico, sino también en la parte contractual. Le ofrecen cuatro años a Jonathan Orozco para ser guardameta de Xolos para el futuro. Es decir, Jonathan ahora... A ver, pero Orozco gana mucha plata también, ¿eh? Orozco gana buen dinero, Jorge, pero parece que lo que Talavera pedía era mucho más. Entonces, 34 años tiene ahora Jonathan Orozco. Porque lo recuerdo después del caso del COVID-19 por el cual dio positivo y marcaban la edad de los protagonistas. Felizmente era la edad de Jonathan Orozco. Entonces, Jorge, hasta después del Mundial puede tener todavía cuerda con Xolos. El señor Jonathan Orozco, a quien firmará un contrato multianual con ese equipo, que mañana a esta hora ya tendría técnico. Sí, ¿no? Bueno, el técnico se da casi por descontado, que va a ser Pablo Guede, que usted lo adelantó ayer, ¿no? Todos los caminos llevan a Pablo Guede. Jorge, por lo que yo tengo, está todo cerrado. Por eso es el anuncio que se ha hecho hoy de que mañana entre las 2 y 3 de la tarde, tiempo del Pacífico, estarán presentándolo. ¿Por qué se fue? Fue Quintero. A ver, perdón, ¿por qué se fue quién? No. Quintero. Gustavo Quintero. Bueno, lo contamos aquí el otro día, Jorge, que él pedía jugadores y la verdad que no llenaban las expectativas con lo que él pedía. Para ser concreto, él solicitó, por decir algo, quiero a Palito Pereira para el torneo que viene. Él ya ha dicho que quiere venir. La condición económica se acomoda. Palito Pereira tiene equipo, me dijeron. Exacto, exacto, exacto. Está bien, está bien. Pues un ejemplo. Palito Pereira, sí. Exacto. Le dijeron, le dijeron. Sí. Entonces, Jorge, Jorge, resulta que no le hacían caso. Él tiraba. Pedro Pérez traían a Juan Ramírez. Quería a José Rugamas. No, le traían a Juan González. Le traían cualquier cosa. Nada que ver. Como dice, pedía una lámpara y le traían un mueble. Ni la posición que él solicitaba. Le traían cualquier cosa, Carolina. Es decir, estaba pintado porque quien manejaba el equipo era el presidente o el dueño del equipo, el señor Alberto Hank. Jorge Hank. Alberto Hank. Y también los promotores que también se mueven mucho en la frontera. Ustedes saben que tienen mucha influencia. Y son los que están armando de show. ¿Y Nacho Palau está pintado? ¿De Cholos? Sí. Sí. Bueno, él ejecuta. Él ejecuta órdenes que ven desde arriba. Así literalmente. No toma decisiones, sino que simplemente ejecuta. Polanco, Greg Taylor, ahora también se está metiendo ahí. Entiendo. Porque ahí hay un trío de equipos que es Atlante, Querétaro y Cholos. Entonces, entre ellos, estaba viendo, son 19 movimientos que se ha dado. De Atlante a Querétaro y de Querétaro a Cholos. Cuidado con lo que dice Carolina. Pero son movimientos de dos grupos diferentes. O sea, Greg Taylor con el grupo de Atlante mueve todo a Querétaro. Y la gente de Cholos, los que tenían Querétaro, se lo mueve a Atlante. O sea, le vendí esto, pero esto me lo llevo. Y el otro compré esto y saco mi equipo y pongo acá. Polanco, una pregunta. Cristian Bragarni sigue, en cierta manera, haciendo negocios directos. No sé si no tiene parte del equipo. Vaya a saber. En Tijuana, en Cholos. Está vinculado directamente, Hernán. Tiene vínculos. Está, pero desde los tiempos donde está Mohamed y toda la cosa. No sé si se sienta con el técnico a la hora de armar el equipo. Pero sí con el presidente a la hora de ver quién viene y quién va. Eso sí, Hernán. Está garantizado. Ellos tienen todo el control del equipo. Porque eso... Con Coudet se anotó mucho. Bueno. Esos representantes trabajan, en muchos casos ponen técnicos. Pero después llevan jugadores y dicen, ok, yo pongo tal técnico. Pero me tienen que poner a este, a este, a este jugador. De repente, quizá no pone el técnico, en el caso de Cholos. Pero sí, sí, exige por su parte, su inversión. O por, no sé, de una manera está metido la presencia de ciertos jugadores. Yo sé que un poco entiendo lo que dice Polanco en el tema de Gustavo Quintero. Que le dice, quiero este jugador y me traen este. Quiero un lateral derecha y traen un volante por izquierda. De acuerdo. Quiero un volante central y traen un extremo por derecha. Entonces, eso es producto de los representantes. Que quieren hacer sus negocios. Sí, sobre todo. Independientemente del interés del equipo. Claro, y esto se denunció. Pero se presta el equipo, ¿no? Para que se hagan esos negocios. Exacto. Se presta el equipo. Se presta el negocio con el representante. Pero hay un choque de intereses acá. Hay un choque de intereses acá. Por lo que quiere el técnico y por lo que quiere también el principal representante, socio, por así decirlo, del hombre que maneja el equipo. Porque hay que decir que Quinteros tenía algunas referencias, no muy buenas, Jorge, en el sentido de metido con algunos futbolistas y todo lo demás, ¿eh? Les señalaban de poder ir colgado del fichaje de un futbolista o algo así por el estilo. Así que eso seguramente la gente de Tijuana lo cortó de raíz y se fue por la línea que ellos manejan. A partir de ahí, por eso constantemente se encontraban de que no traían lo que el técnico pedían. Y lo otro, Tijuana apuesta para ser el equipo revelación de este torneo. Es más, me decían hoy... No, 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 no. Ese es un disparate como tantos que escucho acá. ¿Cómo usted me va a decir eso cuando recién tiene nuevos jugadores, cuando recién va a llegar un director técnico? ¿Cómo vamos a saber si apuesta para eso? Jorge, lo que quiere Tijuana este torneo, la Copa, quiere el título de Liga, por eso están armando un equipo competitivo. A eso voy. Si usted de pronto quiere interpretar, la interpretación que usted quiere hacer, Jorge, hágalas. Pero Tijuana está pensando en grande para este torneo que viene, para desafiar a los más pintados, llámense Chivas, o el equipo que ustedes tengan en su mente, que es el mejor que es un mexicano. Esa es su opinión, esa es su opinión, Polanco. No, no, ya ve como yo lo banco a usted, pero en esta no voy con usted en esta, ¿eh? No. Le voy a decir algo, le voy a decir algo. Guede, Guede demostró que puede llegar a ser un muy buen técnico y con Morelia lo hizo, ¿no? Pero, llevándose nueve jugadores de Querétaro, yo me hubiese quedado con la opción de Bucetich. Porque tenía prácticamente el equipo que hizo funcionar en Querétaro. Irizar, Jaime Gómez, Marcel Ruiz, bueno, hay cinco jugadores más. Aunque yo creo que Bucetich no estaba conforme con ese plantel de Gallos Blancos tampoco, ¿eh? Él quería refuerzos. Quería más, quería más. Seguramente, Clifford, pero lo hizo funcionar, Jorge, o sea, lo metió. Sí, 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 sí. Pereira, no es candidato Cholos, pregunto. ¿Cómo? ¿No es candidato Cholos con este equipo que está armando? No, no, en esta estoy con Ramos. No, 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 no. ¡Qué bárbaro! Que la mayoría, la mayoría ya tiene al técnico de hacer un torneo atrás o un par de torneos atrás. La mayoría tiene una base sólida, como la tiene Cruz Azul, como la tiene América. Mismo Chivas que va a ir mejorando. En el caso de Tigres, Monterrey, que ya tienen base de jugadores. Este es un equipo armado. Después sí, viene uno, viene otro, vienen dos, vienen tres. Pero el equipo ya está. Si yo los armo a un equipo nuevo, olvídese. De ahí que sea protagonista va a pasar un buen tiempo. Pero Hernán, Pablo, desde que llegó a Morelia, nos engañó con aquello que no conocía, no sabía mucho de los jugadores que tenía, pero de la noche a la mañana dio resultados por esa fórmula de fútbol que emplea. O sea, me parece que eso es como una carta que tenemos ya de presentación de un técnico que conoce, que de pronto no es muy complicado en cuanto al guión futbolístico que dicta, y eso les ayuda a los jugadores para hacer más fácil la tarea en la cancha. Independientemente de que este sea un grupo nuevo, pero con las figuras y los jugadores que está comprando. Y un fichaje importante que viene. Perdón que estando mucho de Cholo, Jorge. Hay un jugador importante que no sé si va a romper el mercado, pero Cholo se está pensando en alguien más para hacerle un poquito de competencia a aquellos que tanto han fichado durante el pasado reciente tirando millones a la hora de comprar en el mercado. ¡Ojo con esa, Jorge Ramos! ¿En qué posición? ¿En qué posición? Generalmente compran goles o compran un hombre por afuera. No, no, mire que... O sea, está vendiendo un hombre por afuera. O un hombre por afuera. Que fue el primero que nos ha dado un montón de adelantos. No puede decir eso usted. Jorge Ramos, esto es información. Hernán, esto es información. Cholo está pensando en otro artillero para el torneo que viene. Y un hombre de pesos pesados. Y no es Prato, es para que se asusta y toda la cosa. Un hombre concreto. Pero de la Liga. No, no, Caro. No sabemos si es el tema. No, en la Liga no hay plata. Y aparte, en la Liga, ¿quién se va a llevar, Caro? Hay puro cascajo. Hay un movimiento de plata. No, no, no. En la Liga hay buenos jugadores, ¿no? Hay buenos jugadores. Aparte, ellos pueden... No sé cómo están con el tema de los extranjeros, pero pueden contratar extranjeros ya de la Liga, ¿no? Que conozcan el fútbol mexicano, ¿no? Yo no sé. Exacto. Usted me iba a decir qué pasa con Gallo, que va a ser el equipo uruguayo, me dijo. Sí, Querétaro, Jorge. Querétaro. Se lo voy a contar ya. Se lo voy a contar de una vez ya. Se lo voy a contar ya. Querétaro es el equipo, ya que estamos con Querétaro Cholos. Querétaro es el equipo que va a tener uruguayos de sobra. Entre ellos, Sebastián Sosa, el cual Gallo Blanco va a ser el equipo de Jorge Ramos para el torneo que se avecina. Eso sí. A ver, a ver, a ver. Y usted, con 5 o 6 uruguayos, ¿cómo usted va a decir que Cholos va a ser el gran candidato? No, no, no. Si Querétaro va a tener 5 o 6 uruguayos. Jorge, es Gallos. Es Gallos. Gallos, Jorge. Gallos con 5 o 6 uruguayos. Por eso, pero usted dijo que Cholos... Pero usted dijo que Cholos... Sí. ...va a ser un gran candidato. Pero por la parte de que está armando... Siendo Querétaro, el equipo que trae tantos uruguayos, Cholos no puede ser el gran candidato. El candidato es Gallo Blanco. Dependiendo del técnico que... Gallos... Ah, que es Alex Diego. Los de Atlante. Los de Atlante. Seguramente, ¿no? ¿Quiénes son los de Atlante? Todos los de Atlante, Jorge. Todos los de Atlante. A ver, Santiago Silva. Santiago Silva, Martín Rea, Nicolás. Ex Danubio. Nicolás. Ex Danubio. Albarracín, al igual que Sebastián Sosa. Y Santiago Martínez. No, no, pero usted se está confundiendo, señor. ¿Por qué? Usted se está confundiendo. ¿Por qué? Acá hizo, acá hizo, algún día te vas a avivar. ¿Por qué? El Sebastián Sosa. El Sebastián Sosa que va a llegar a Gallo Blanco no es el ex portero de Morelia. Es delantero. Viene del Atlante. No. Hermano de Nico Sosa, el ganador de la Liga MX, el que está en León, son hermanos. Creo que, como se llama Nicolás Sosa, el de León, ahora no me acuerdo. Bueno, este es Sebastián Sosa, este es Sebastián Sosa, que jugó en Cerro, Palermo, Español, jugó en el Émpoli, Boston River, aquí el Meserro. Y está en Atlante, pero es Uruguayo, pero es Uruguayo, pero es Uruguayo, pero Kevin Ramírez, Uruguayo. Ah, buenísimo, ese es el mejor de todos, el mejor de todos, el mejor de todos, Kevin Ramírez, puntero por afuera, Martín Rea, que se lo prestó Danudo. Bueno, ya, ah, el zaguero, el zaguero. Ya sabe, la gente de Querétaro, la gente de Querétaro, hay noticias en Jorge Ramos y su banda, Gallo Blanco es favorito. No.